El misterio del agua turbia que te llega a tu casa quedó resuelto. El académico de la Universidad de Guadalajara, Javier García, les explicó a los diputados locales lo que está sucediendo. Como SIAPA empezó a tener mayor demanda de agua, tuvo que buscar fuentes alternas para el agua. Entonces, si el agua que venía del lago de Chapala, y ustedes la pueden ver, al momento que se mandaba a potabilizar, ese proceso de potabilización tiene la capacidad de quitarlos entre un 70 y 80 por ciento de la contaminación. Por eso esta agua nos llega con un color parecido a esto, no es totalmente transparente. Por eso una buena razón para cuidar el agua es esta. Pero ¿qué pasa? Cuando el agua del lago de Chapala ya no es suficiente, SIAPA tiene que hacer uso de otras fuentes de agua. Entonces suman esta agua más esta agua al proceso de potabilización, ya no es posible que nos llegue de esta manera. Nos está llegando en este contexto. Me parece que estoy jugando los bolos, pero es como para que vean cómo está cambiando la situación. ¿Te la puedes tomar? Ah, pues esa es una gran pregunta, porque para eso se necesita que el SIAPA certifique técnicamente que no tiene tóxicos, explicó el académico. El agua para fuente de abastecimiento para potabilización debe tener esas características, y si el organismo no está cumpliendo, es porque está mezclando aguas naturales del lago de Chapala con aguas de origen no natural, o sea, del río Santiago, y eso lo manda a potabilizar. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!